La nueva novela turca de Telefe que podría reemplazar a Zuleya.El canal tiene una propuesta que promete enamorar al público argentino. En los últimos años, Telefe apostó por telenovelas de origen turco, ya que son las que mejor miden en el rating, es decir, las que logran atrapar al público argentino. Una de ellas es Zuleya, la cual fue estrenada en 2018 y, actualmente, está al aire en Argentina con mucho éxito. Laura Ufala habló en su programa acerca de la nueva apuesta de Telefe, Amor de Familia, con la que pretende seguir siendo líder en la franja horaria de la tarde y vencer a su principal rival, el 13. Es una novela turca, pero es impresionante porque, cuando muestran este barrio carenciado, van a ver que parece un barrio de Buenos Aires, es increíble. Además, con recicladores urbanos incluidos, dijo la periodista sobre la nueva tira que pondrá al aire el canal de televisión. Me da más avenida Brasil, pareciera una favela, acotó Guillermo Barrios y Ufala coincidió. Yo pensé que era una brasilera, es turca. Es uno de los reemplazos de la tarde de Telefe. Ufala, continuó con más detalles sobre la trama. Obviamente se enamora de ella un chico rico, ella vive en el barrio pobre en las afueras de Estambul, el padre duerme en el suelo, toda una historia. Luego, recordó, se llama amor de familia, porque lo que hay es mucho amor en esa familia, se apoyen todos. Cuando tienen que pagar la luz, uno pone un mango, otro pone otro. Está muy bien mostrado. . La sorpresa de Telefe. Uno de los clásicos programas de la señal de las pelotas es la peña de Morphy, el cual estuvo conducido por varios años por Gerardo Rosín. . Luego de su fallecimiento, debutó Jay Mamón como co-conductor junto a Jessica Sirio. . Por supuesto, el formato del ciclo se mantuvo, y se le sumó el talento del animador en el piano. . Si bien las autoridades tenían una gran expectativa sobre lo que ocurriría con la llegada de Jay a la pantalla, . Tras su éxito en Los Mamones, en las últimas entregas, no alcanzó lo esperado. . El domingo pasado marcó cuatro puntos y casi rozó los cinco, con grandes figuras invitadas como María Graña, conociendo Rusia, el indio Lucio Rojas, Nahuel Penisi y Roberto Edgar Volcán. . No caben dudas de que este rating preocupa bastante a los directivos de Telefe, ya que en temporadas anteriores siempre se ubicaba por arriba de los ocho puntos de audiencia, un descenso muy pronunciado. . ¿Podrá revertir la situación o será el fin del ciclo de música? .